de la altura que tenemos aquí, ¿serán 25 metros? ¿Cuánto tenemos aquí, ingeniero? ¿Cuánto? 20, 25 metros más o menos, es la altura que tenemos desde esta... desde esta zona hasta la parte donde se encuentra la otra cámara. No me quiero lastimar. ¿Es lo peor que has hecho esto, sería? Yo creo que sí, la neta. Porque igual uno hace bungee para acá, pero son cosas controladas, que ya están probadas, seguras, con equipo y cosas que ya se sabe que no va a haber bronca. Aquí la neta es que... ¿sabes? Es que hay una ambulancia. Lo único que seguro es una ambulancia ahí abajo. Te doy chance que te vientes desde la mitad si quieres. ¡Ay, cabrón! Desde la mitad si quieres. ¿No? Tomás una onda. Uno debe ser medio fácil de inyectarse, ¿no? Por si hay broncas, pum, botarse fácil. Porque si vas robando con esto, te quiebras, ¿no? Si tú ves que se te ladea, sientes que te vas a voltear, suéltate y salte. Que ruede solo. Que te vayas en esto. ¡No, mamá! Sí se ve... Sí. Espérate, espérate, todavía no lo avienten. ¿Y si no ponemos las manos así para obtenerlo? ¿Te vas a aventar o no? Tú, 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 tú decides... ¿Quieres brincar ahí? Vas a caer en los árboles. ¿Sí te vas a aventar? Sí, güey. ¿Qué quieres que haga ahora? Perdiste el volado. ¿Qué podemos hacer? Agárrenlo tantito ahí. No pesas. A lo mejor te detienes porque ni peso tienes, güey. No, ya, no me subas. Ya, sí, ahí. Ahí. Ya, me voy a la... Órale. ¡Suéltalo! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame! ¡Súmame! Está muy grueso esto. Algo le pasó porque lo están... Vea, ahí están las asistencias. ¿Qué le pasó? ¡Suéltame! 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 ¿Qué le pasó? ¡Suéltame! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí todos sanbolotearon. Veamos... Ahí vamos a ver qué pasa. ¿Puede llamar conmigo así? ¿Qué se siente? Estoy muriendo de miedo Ve mis piernas Así de la espalda quedas terrible Porque sabes que Creerías que no, pero el cuello si se te zangolotea Acá chido en los brincos Y cuando llegas aquí Es un sentón como si te dejaran caer de un metro así Es un sentón así Esos brincos pueden ser malos para la espalda Claro, sí, definitivamente ¿Por qué? Con presiones cervicales Así es, definitivamente Que cuando tengas 70 años de repente diga Ay, güey, posiblemente Desde la mitad me aviento a ver qué se siente Burro más de la mitad porque ganó el volado Nomás lo va a hacer por Rivaldor Así no se siente nada Desde la mitad Desde la mitad No se siente mucho Ya lo que sigue de esto ya es tentar al diablo Vámonos ya, dejémoslo así En saldo blanco, digamos Vámonos, no es seguro Gracias a ti Cuál es más Teado ¿Das? ¿Das? Hahahaha 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 Check it out ¡Gracias!